Estamos a punto de comenzar, mi público, estamos listos para llevarme Estamos listos para llevarme Lo que a usted le gusta, el primer borrachero profesional Ya llegó la Rebus, sí señor Para llevar los jerseys, los jerseys originales Banda, primera y segunda y casi tercera llamada banda al escenario Al ingeniero de audio le agradecemos Y a todo este público maravilloso, ya llegó el Chompas El niño maravilla, ya está todo para que usted disfrute de un gran Jaripeo, banda al escenario Jollas de oro cargo también un camaro y ropa de marca Que también portamos en PC de cero Batallando y miren ya lo que logré Caída es un chingo, ya me he tropezado Me he quedado en cero, mi pontaco traigo Gracias a mis zancuras al pendiente Siempre ha de cuidarme Si quieren saber quién es su nombre no les diré Tiene pinta de malandro y más info no les haré La ferreada en su niñez pa' lograr lo que ahora es Con botellitas doradas Y un gallito palestrén Y así suena Ramiro La rosa de Páscuaro Michoacán Que se escuche esas palmas para recibir Al locutor que viene en gira con Rancho La Revolución Ahí está el saludo para todas las cámaras de foto y video Que van a estar grabando en vivo las montas Que van a estar saliendo por esa caja metálica Muchacho en los micrófonos que dice Saluda a toda tu gente esta tarde Saludotes especiales y que viva México Oiga Si señor Aquí estamos y no nos vamos Rancho La Revolución con ustedes Nos vamos rápidamente a las presentaciones Como es correspondiente Así es que Usted lo había escuchado Esto era anunciado Muchos lo creían Otros no tanto Pero el día de hoy Usted ve las chaparreras Usted ve esas camisas Y lo único que nos hace falta Es que el ingeniero suelte la presentación Para que indique que ya están aquí Los hombres que traen la corona bien puesta Los reyes de Jalisco Si señor ingeniero Suéltame la primera presentación Adelante maestro Señoras y señores Se llegó el momento de conocer A los que verdaderamente arriesga la vida Si lo más importante que tiene el ser humano La vida Solo bastaron 5 años Para recorrer parte de toda la República Mexicana Y ser de las más reconocidas Si no sabes de quien te hablo Ahorita más adelante te lo digo Para muchos Una de las cuadrillas más respetadas en todo México Pero te diré algo No soy ni la mejor Ni la más respetada Ni los únicos Ni de otro planeta Simplemente y únicamente Entre los reyes de Jalisco ¿Qué pasa? Ellos no ocupan ni corona Ni capa ni espada Solo espera chaparreras Y trae de los aguares Y un jinete Sus hazañas y sus hechos Hablan por ellos solos Los han llevado a pisar las mejores plazas de todo México Y convirtiéndose En la cuadrilla sensación del momento Porque hablar de los reyes de Jalisco Es hablar de emoción Claridad Cada día Espectáculo Y jinetes de pata pesada Jinetes que son un hueso duro de roer Que le ponen corazón en cada una de sus montas Y si piensas que tener a los reyes de Jalisco en tu plaza de coros Era fácil Te diré que no Porque hoy por hoy Es una de las cuadrillas más caras de México Pero es la que todo el público quiere ver El día de hoy Ellos se presentan desde la tierra del tequila y del mariachi Talmer y Tito Jalisco Dínes de la perla tapatía Ellos son el Los reyes de Jalisco del mero jefe El licenciado Martín y el carrillo Incluso el público El día de hoy discute este espectáculo A lo máximo Quedan para buscarles Los reyes de Jalisco Debo ir Corre Regálame el aplauso Regálame el aplauso Los hombres que han enviado hasta este lugar Los reyes de Jalisco Tú nos querías ver Escuché muy chiquito el aplauso Más fuerte el aplauso Ellos arriesgan la vida Los reyes de Jalisco Bueno señores y señores Quiero también pasar a gente importante La gente que llegó pues desde muy tempranas horas Vio que los muchachos estaban pues con el sol rayando Y ellos haciendo este tapete maravilloso Algo que han distinguido a la ganadería Es pues traer entre ellos este tapete maravilloso Así es que quiero que pase el amigo Cucos El amigo Cucos como representante de ellos Porque pues esto se va a borrar en algún instante mi público Usted lo ve muy bonito Pero esto se va a borrar El aplauso si usted cree que se lo merecen Porque ellos hacen arte Acá en el ruedo Fuerte el aplauso Allá está mi compa Que pues bueno le tocó casi ripársela solo Dice ahora que llegue todo el equipo Pero pues así estamos El público Antes de irnos con lo que sigue Le vamos a mencionar Antes de irnos con los jinetes especiales que traemos También hay un Bullfire Muy importante Y él trae también su presentación Así es que ingeniero suéltame La segunda presentación Desde el corazón del Estado Grande En la República Mexicana Surge un gran valiente Un hombre humilde Y sencillo Se ha ganado el cariño de la gente Y nada tiene Decidido a proteger la vida de los jinetes No le traiga la peligra Dando todo por el todo Así es como se la juegan los ruedos Frente a frente Cara a cara Con los peligrosisimos Por su acento y su saludo Saben que es norteño Desde delicias Chihuahua Trusco de Tresco de Tresco de Tresco de Tresco El aplauso también para Conan El bárbaro Bullfire Payaso de Choque Y pues bueno Esto se está poniendo Extraordinario Compañero ¿Qué le parece si yo presento a uno Y usted a otro? De una vez arránquese con el que le guste De esos dos Que vienen con montas especiales Bueno pues déjame decirles Que los dos Ya participaron el año pasado Y se la riparon Aquí en este mismo lugar En este centro del anillo Hoy quiero presentar A un joven Que siempre trae la sonrisa puesta Siempre viene con su carisma Y vamos a recibir Con un fuerte aplauso Para el niño maravilla De San Mateo Que se escuche fuerte Viene haciendo equipo Con Rancho La Revolución En su segunda gira Y el otro de ellos Mi público Usted lo conoce A la perfección Un hombre polémico Un hombre guapísimo Todas las chicas quieren con él Pero pocas lo pueden tener Que se venga por favor El gran y extraordinario Chompas El Chompas De la Guadalupe No escucho el aplauso Para Chompas Que no llegó tarde Llegó a la mera hora Viejo Ánimo señores Los nuevos Mi público Pues dicen Que para que la cuña pierde Tiene que pierde El mismo Pablo Antes de ello También quiero hacer pensión De otro de los grandes Que viene pues hoy También en una monta especial Y es el gran Cano Cano De San Rafael Ahí Por mi familia Por este gusto Cruce frontera Con muchos elementos En mi contra Pero con Y hace Cuesta en Dios Viajamos de un pueblo a otro Trabajando sin descanso Para poner en alto Nuestras tradiciones Trabajando sin descanso Yo la levanto por donde quiera Trabajando sin descanso Trabajando sin descanso Te presentamos la revolución De un hombre Que ya está más armado Hasta los dientes Llevando a todos los rincones del país Un fruto de esperanza Digo la tradición Que tal vez ya conocías Es Michoacano el guache Es el enote en el guarache Eres el güero Flores Es el sindaco en un Soy el güero Flores Mucho gusto me les presento Esta herdería es tuya Porque se formó del pueblo Y para el pueblo Hoy te presenta Los mejores bovinos de reparo Para enfrentar a los hombres valientes Cuyo trabajar a toda costa Para llevar el pan para su familia Está lista la batalla Que se arranque la metralla Que jueguen Los de cita Los todos legendarios de Rancho La revolución Es el güero Flores Es el sindaco Vámonos recio Y esta es la pinta Señores Cuando me rato No me espalvo Me he caldado Así me vas a las guías El aplauso Mi público Aquí ingresa Rancho La revolución Aquí está La revolución Una disculpa Muy especial De forma del señor Armando Dos veces Hizo nuevamente Pues el intento De colar por acá Pero pues Lamentablemente Las cosas así Pasan en el aeropuerto También nosotros tuvimos Por ahí un contratiempo Pero aquí estamos Y no nos vamos Adelante compañero Bueno pues vamos a seguir adelante Ya para culminar La presentación De toros Y jinetes Y ganaderos También vamos a pedir Que pase al centro del ruedo Los meros meros Que están haciendo el evento Los que se mortifican Diariamente Porque todo salga al 100 Vamos a pedir La presencia De Latino Broadcasting Group Al señor Román Segura Y también que se venga El viejón Al arcón Al centro del ruedo Porque ellos dos Son Son los que traen El evento Esta tarde Así que vamos a darle Un fuerte aplauso Al viejón Al arcón Y a Román Segura Del Latino Broadcasting Que el próximo 27 de julio Va a haber boletos Boletos gratis En tiendas de costumbre Así que Donde quiera Que usted compre Sus boletos Ahí va a pedir Sus boletos gratis Para el próximo 27 de julio Nosotros en este sano espectáculo Nosotros los jinetes No te pedimos favores especiales Únicamente te imploramos El valor y la destreza Para cabalgar En la arena de la vida Esta vida que tú quieres Que vivamos Con el único fin De divertir a tus hijos Y ganarnos El pan de caloría Señor Tú te fuiste Jinetes del apocalipsis En esta vida Hoy queremos pedirte Muy humildemente Que llegando el día De nuestro último E inevitable Gran Jaripeo Cuando nuestras piernas Con todo y escuelas Se aflojen Y nuestro cuerpo Y ya no tolere El chicoteo Del último reparo Y tú señor Nos llames Allá contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Para nosotros Nos digas Dale puertas Fuera capas Vengan los cabezales Mis valientes Tu monta Ha sido la mejor Arrancamos